Las mujeres de mi tierra. Bienvenidos, yo me imagino que todos ustedes han visto ya perfil falso de esta serie que se ha robado, mejor dicho, los corazones del mundo entero y ha barrido a audiencias en el mundo entero. Razones tiene de sobra la historia, pero sobre todo el talento, el talento colombiano, que es el que queremos hoy destacar con uno de esos personajes que hacen parte de la serie, que es nada más y nada menos que una diosa de Curumaní Cesar y que hoy está conmigo desde hace rato que yo he querido tenerla aquí sentadita y hoy está Daniela Sarria conmigo, por favor, Dani, bienvenidísima a las mujeres de mi tierra. Hace rato quería estar en tu programa, no te había dado la oportunidad, pero bueno, aquí estabas. Se nos dio porque además, ahora sí, tocaba hacerle porque de verdad que qué buen trabajo el que hiciste en la serie y a mí me encantó tanto verte ahí. Cuando yo vi, nada más capítulo uno, un personaje que yo dije, este personaje debería ser mexicano, ¿cómo llegas tú a esta serie? Fue súper loco porque mi personaje cuando me llega el casting dice, brasilera, mona, ojos azules. Y yo de Curumaní, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo no soy el perfil, pero ajá, yo voy a hacer el casting y lo voy a hacer brutal porque yo quiero que Netflix me conozca, o sea, que diga, guau, de pronto uno no sabe, me deja en otro personaje. Hice el casting, lo envié y no pasó nada. O sea, literal, pasó como un año y medio y yo luego me seguí enterando que seguían haciendo casting y no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica del personaje de Erika. Y yo, ah, cuando año y medio después me llama mi manager y me dice, Dani, acaban de llamar de Netflix, ¿qué vas a hacer Erika? Te lo juro por Dios que lo primero que yo hice cuando yo escuché eso fue arrodillarme. O sea, yo estaba así y me arrodillé y al celamón le dije a Dios, muchas gracias, gracias, o sea, gracias, porque realmente me sorprendí. Yo no pensé que me iban a escoger a mí porque decía brasilera. Claro, y ojos verdes. Y ojos verdes. No, imagínate, llega la cesarense, pero es que había cuerpazo, pelazo, talentazo, o sea, lo tenías todo para estar ahí y por eso se decidieron. Y hay que decir que además no es ni tu primer personaje, ni eres nueva en esto, llevas muchos años batallándola, buscándolo, pero no solo como actriz, sino también como cantante y es algo que tenemos que hablar hoy porque realmente es un camino que tiene muchas puertas abiertas para ti a futuro. Y bueno, presente también porque tenemos que hablar de Buri Buri, tenemos que hablar de Flow de Diosa. Por favor, quiero mostrarles un poquito del video de Flow de Diosa. Primero, primero, miren esto. Tengo un sexto sentido, de todo el mundo me olvido, si no estás conmigo, de solita hago mi ruido, pa. Muchos se pasan hablando de mí, tiran y tiran y yo sigo aquí, porque no es nada llamar al diablo, lo malo es verlo venir. Es que yo no soy cualquier cosa, a mí no me vengas con rosas, calladita pero peligrosa, Flow de Diosa. No sé, es que yo no soy cualquier cosa, a mí no me vengas con rosas, calladita pero peligrosa, Flow de Diosa. Ahora sí, ya están entendiendo ustedes de qué les estoy hablando, de todo el talento que tiene esta mujer. ¿Qué llega primero, la música o la actuación a tu vida? En mi vida primero la música. Yo siempre quise esto. O sea, a mí la gente me pregunta, Dani, tú cuando estabas chiquita, ¿cómo eras? O sea, mi único recuerdo es, sabía que yo quería ser artista. Es súper loco porque, Adolfo, mi familia era como, Daniela está loca, te lo juro. O sea, decían, Daniela está loca, porque yo realmente soñaba con Jennifer López, con Shakira, o sea, unas locuras que de pronto, dentro de las posibilidades que nosotros teníamos, de que vivía en Curmaní, de que vivía en Valledupar, que es pequeño. Ok, ya. Pero sin embargo apoyaban el sueño. Total, mi mamá ha hecho parte fundamental de que yo esté en este momento donde estoy. Todavía tan vieja y por ahí está la mamá. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo la familia, cuándo empiezas a callarle la boca a la familia que ya dicen, ya, bueno, realmente no está tan loca, ella sabe lo que quiere y lo va a conseguir? Mira, yo estudiaba comunicación social y periodismo y decidí estudiar en las tardes actuación. Para esa época hicieron un musical y hicieron un casting para hacer el musical de Chabela Vargas, que era la vida de Chabela Vargas. Y yo todavía no era actriz, no nada. O sea, no nada. Apenas acababa de entrar a la academia. Hice el casting y me lo gané. Y de una vez comencé a hacer temporada y eso se llenó tanto y fue tanto la locura que se hicieron muchas más temporadas. Duramos como dos meses de temporada. O sea, de verdad, no fue muy bien. Y ahí me conoció mi primera manager y cuando yo llegué acá y dije, bueno, ok, le conté a mi mamá, imagínate que me gané el casting de mi mamá. Ah, mami, eso no me sorprende. Es que esto es poco para lo que usted va a hacer. Esto es apenas el inicio, hija, de todo lo que se viene para tu vida. Y yo soy como, ese pueblo a tierra es mi mamá. Claro. Que es tan importante para uno que alguien confíe en uno. Y en ti han confiado también los productores de, por ejemplo, la dinastía Morales. Ah, ya ahí estuve, ahí hice Mari, ¿te acuerdas? Comencé con un papel súper importante que era Mari en los Morales. O sea, era un papel súper importante y era mi primer, o sea, me enfrenté a lo primero que hice. No fue como que comencé de extra, de figurante. No, yo comencé. Y no fue un solo capítulo. No fue un solo capítulo. La temporada. Muchos capítulos. Yo, de verdad, a Caracol, uf, le agradezco enormemente porque yo siento que es mi casa. Sí, claro. Sí, han confiado mucho en mí. ¿Qué ha pasado en tu vida después de todo el éxito de Perfil Falso? ¿Cómo te cambió a ti la vida? Es súper raro esto, ¿sabes? Yo veo como que Dios me dio la oportunidad que todo se confabuló para que yo esté en una serie que es número uno a nivel mundial y qué dicha y qué felicidad me da que todos en equipo hayamos logrado que eso suceda. Sí. O sea, como tal, lo veo como el producto y no como que es que soy yo. Ah, no, es que nos soporto 200 mil me escogieron a mí. No, yo lo veo más como en conjunto. Qué bonito lo que estás diciendo porque todo en televisión y en la música que también es otra de las artes a las que estás dedicada es un trabajo en equipo y es un trabajo hecho también para el público porque si finalmente no lo reciben así pues no pasó nada, no hiciste nada. Si el público no recibe toda tu humildad y la manera tan profesional como lo estás haciendo, ¿no? Es tema de la oportunidad y la preparación. Yo vengo mucho tiempo haciendo esto y preparándome para esto y cuando me llegó el tiburón no me llegó así como tan... ¿Como qué? No. Me encontró bien parada. No como que... No puedo creer, me escogieron a mí, voy a ser yo, o sea... Sí me... No. No puedo creer, me escogieron a mí. No quiero 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 creer, me escogieron a mí. La música, Dani, la música, porque aquí pasa algo también y hemos visto muchos casos de actores, cantantes, que ni son lo uno ni son lo otro. Y si bien haces las dos cosas maravillosas, pues, ¿cuál es realmente por la que te vas a decidir? Pregunta complicada. Bueno, yo creo que para mí fue súper duro sentir que yo tenía que decirle a mi manager, yo no voy a ser, yo no voy a actuar más. Ah, porque tomaste esa decisión en algún momento. Sí, justo cuando pasó lo de perfil falso. Yo ya había hablado con ella porque si ves que yo venía como con una secuencia, lancé Buri Buri, luego lancé Flow de Diosa y venía tonta. Cuando llegó este proyecto, pues para mí fue como, a esto no le va a decir que no. Pero es una cosa completamente diferente. Sí. Que va de la mano, pero la industria musical y la industria de la televisión, de la actuación, es completamente diferente. En lo que se parecen es que las dos quitan mucho tiempo. Yo no quería que los productores y que la gente de la industria me viera como, ah, y ahora la que quiere cantar, la actriz que quiere cantar. Porque sí vemos muchas personas que cantan y actúan. Y yo no quería eso. Sí. Yo decía, si en algún momento se me presenta la oportunidad de hacer otro personaje y actuar, que sea algo muy importante, muy grande, o algo que realmente le vaya a sumar a mi carrera como artista. Algo que realmente tuviera significación en mí y a futuro lo que me iba a convenir para mi carrera musical. Entonces dije, completamente dedicada a la música e incluso todo el año pasado que yo nos lancé, estuve escribiendo canciones. Que por supuesto las vamos a conocer muy pronto, porque yo imagino que ese es el proyecto ahorita, ¿no? Total. Mostrar tu música y venir con fuerza en tu música. O sea, yo nunca me había sentido como me siento ahora, Dolby. O sea, profesionalmente hablando y emocionalmente hablando. O sea, como que yo me siento tan segura de lo que quiero en mi vida que antes no me sentía así. Sí, obviamente yo tengo demasiado que agradecer a Buriburi, a Flau de Dios. O sea, para mí eso ha sido, y les fue demasiado bien, mucho mejor de lo que nosotros como proyecto pensábamos que nos iba a ir. Porque era quizás como una prueba, vamos a ver cómo me recibe el mercado y se vuelve éxito. Me encanta hablar contigo. Me encanta. Eso pasó. Yo con Buriburi dije, bueno, vamos, vamos a lanzarnos al ruedo, vamos a ver qué tal me recibe a mí la prensa, la industria, la gente en la calle. ¿Cómo reciben esto? Es como, uy, guau, no me lo esperaba. Pero es mejor sorprenderse que decepcionarse. Está completamente comprobado. Pero a medida que pasó el tiempo, al escribir, al estar en el estudio, al hacer sesiones de composición con mis amigos, con mi gente, hablar sobre lo que quiero, sobre lo que quiero cantar, sobre cómo quiero cantar, qué es lo que yo, qué es lo que realmente yo quiero transmitir. O sea, qué tipo de música quiero hacer y por qué la quiero hacer. O sea, para mí el año pasado fue tan importante. Buenísimo porque grabé perfil falso y para mí eso fue genial. Entrar a Netflix para mí fue guau. Pero también en mi proyecto musical descubrí muchas cosas que yo no las había encontrado. Oye, pero siendo de Curumaní, siendo cesarense, criada en Valledupar, ¿el vallenato nunca se te ocurrió? O sea, dentro de toda esa creatividad de canciones que salían y afloraban de tu mente y con todo ese momento por el que viene pasando también el vallenato femenino, a ti eso jamás y nunca. A mí me gusta mucho el vallenato. Me gusta Resto, me fascina para mí. De hecho, casi todos los días escucho vallenato, pero yo crecí escuchando ranchera. Ok. Yo crecí escuchando mariachi tradicional. ¿Cierto, mami? Yo crecí, o sea. Pero tampoco el mariachi se te pasó por la mente, ¿o sí? Yo siempre quise hacer como fusiones porque la industria musical está muy saturada de lo mismo. Y los artistas emergentes a veces pensamos que haciendo lo que funciona es la manera correcta de ir a la fija en un proyecto. Y les digo, no es así. Sí. No es así. Ya Becky ya existe, ya Carol ya existe, Nati Natacha. O sea, ya todas esas mujeres existen y ya sus proyectos están consolidados. Yo pienso que lo más importante de un artista es tener un factor diferencial, que la gente en tu proyecto encuentre algo que no encuentre en otro proyecto. Y eso es lo que siento que me está pasando con mi proyecto musical en este momento. Tener ese factor X, ¿no? Porque estuviste tú por ahí también en ese factor X, S, que significó supongo en ese momento una desilusión de niña. ¿O no? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿O fue una experiencia más? No, a mí hasta se me olvidó la canción. Me dijeron canta otra canción y a mí se me olvidó. O sea, fue súper traumático porque la embarré. Pero eso es chévere. Eso es un proceso. Y esta carrera es... Te toca tardar tu tiempito para llegar donde quieres llegar. Claro. Te toca. Hay que recorrer el camino. Hay que recorrer el camino. Y eso de creer que uno va a llegar así tan, 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 tan rápido, no es tan cierto. Sí. Hay otra cosa que a mí me encanta de tu disciplina, de esa disciplina que tienes en todo. Y es saber que también la parte física definitivamente suma. Que la parte física es importante y tú eres una mujer absolutamente bella, que te preocupas además por tu físico. Y que te preocupas por tener esa apariencia que quieres proyectar. Y yo me quiero ver así, pero para verme así sé que eso requiere unos sacrificios. Requiere un tiempo, requiere... ¿Me entiendes? Entonces, esa parte, ¿cuándo tomaste conciencia de esa parte? ¿O naciste así? Ay, no, yo siempre he sido así. Yo siempre... No, no sé. Obviamente es que estar regia siempre. Obvio. Quiero proyectar, quiero inspirar. Quiero que... Eso para mí es súper... Eso... Creo que esa palabra es muy cliché y la utilizan muchas como que hay que inspirar, bla, bla, bla. Pero yo soy de ese tipo de mujeres que me importa mucho lo que piensa la gente de mí. A mí me importa. A mí me importa que la gente diga algún día quisiera ser como esa pelada. Sí, claro. Y no por el éxito profesional y no... No. Sino ella. Independientemente... Yo lo digo si fuera abogada, si yo fuera, no sé, contadora, cualquier otra cosa. Quisiera que... Eso para mí, no como artista, sino como proyecto personal, para mí es súper importante llegar a tu vida y decir... Conocí a Daniela y me dijo ese día una cosa que no se me olvidó nunca. No, no. Y Daniela tiene algo que me gustaría, no sé, ver en algún momento en una hija. Eso para mí es súper importante. Sí me importa lo que la gente piense. O sea... Claro. No es como que, ah, yo hago esto y no me importa. Y yo hago esto y no me importa. No, a mí sí me importa. Claro. Y se nota, se nota como has cuidado también tu producto musical. Si vemos un video como Buri Buri, por ejemplo, espectacular. Es una cosa que no me lancé con cualquier video. Se ve que, dice, si voy, me lanzo con toda, como toca. A mí lo que estamos viendo en las imágenes del video, que por favor, o sea, ¿quién está detrás de todo esto también? ¿Quién es tu equipo en cuanto a la música? Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo mi manager actoral, la señora María, la gente que produció un marco que me fue de prensa, ha confiado plenamente en mí, mi novio, me ha apoyado desde el día uno, mi mamá, o sea, mi mamá ha hecho parte fundamental. Y mi productor, Juan Felipe, ha sido una persona que siento que marcó mi carrera, porque fue el único productor, Juan Felipe, el único productor que yo llegué y le dije, baby, mira, tengo esto. Y me dijo, no, parce, ¿qué vamos a hacerle? Hágale, hágale. Y yo siento una gratitud enorme hacia él, porque la primera canción que hice de mi nuevo proyecto, la hice junto con él. Y para mí eso es como que me partió mi carrera en dos, porque yo dije, pues, pucha, ¿por aquí es? Sí. Y ya no. Y el trauma de cuando vas a escribir la otra y decir, tiene que salir una mejor que la anterior, porque yo entonces. Y ha sido un proceso súper chévere. Entonces, tengo, o sea, esto que ustedes ven acá, tiene un resto de equipo atrás que está metiendo el hombro por mi proyecto y por mi vida y por que esto salga adelante. Claro. Y mientras llega el nuevo proyecto, vamos a ver Buri Buri, que a mí me encanta. Y la veo, y la veo, y la veo. Y ustedes también sigan el canal de Dani, que oye, todo lo que viene nuevo ahí va a estar, ahí lo van a encontrar. Además, vamos a ir sumando, sumando reproducciones, porque vale la pena apoyar el talento local, el talento César, el talento de Purumaní. Es Daniel Azari, vamos a ver Buri Buri y ya regresamos. Moviendo el Buri, 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 pero no te me enamore, more, more, more. Foto flash, foto flash, una mano en la cadera y dos pasos para atrás, yeah. Moviendo el Buri, 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 pero no te me enamore, more, more, more. Lo que están viendo es flow de diosa, es Daniel Azari, una diosa, una diosa, de verdad. Ustedes la están viendo en falso perfil, por favor, en el mundo entero, esto es una locura lo que ha pasado con esta serie y más una locura tener personajes allí como tú, pero la música es algo que siempre está ahí, que siempre está ahí, además viene ahora con más fuerza porque hablamos ahorita también de que vienen no solo una, yo creo que vienen como tres canciones por ahí, ¿no? Oye, Buri Buri, Flow de Diosa, lo que viene, todo eso es inspiración tuya. Sí, pero esto nuevo está otra cosa, está otra cosa. Completamente diferente. Sí, completamente diferente en cuanto al lenguaje. Si viene con videos y todo. Pero mejor que antes, pero mejor que nunca. O sea, ustedes creían que lo han visto todo, no han visto nada. ¿Y qué es lo que te inspira en tus canciones, pero también cómo logras evolucionar? O sea, ¿qué es lo que tú ves y dices, uy, sí, esto que dices estuvo chévere, pero puede hacer algo mucho más grande, algo mucho mejor? Hay mucha gente que siempre habla y tiene como, tengo que ser mejor, tengo que dar mejor de mí, tengo que superar las expectativas de lo anterior. Yo me rijo mucho en superarme a mí. Sí, ¿sí me entiendes? O sea, yo no es como que tanto, wow, tengo que demostrar que lo que viene es mejor. No, yo tengo que demostrarme a mí, a Daniela, que mi evolución es sincera, que mi evolución sí es de verdad y no solamente la tengo en la cabeza, sino que lo tengo porque lo estoy viendo. Entonces, para mí eso es superimportante. Yo al principio tenía miedo, porque yo decía, ¿qué va a pensar la gente? O sea, ¿cómo va a decirla? Pero esto qué, o sea, pero ven aquí, vamos a organizarnos. A veces es tan inevitable pensar en lo que piense la gente, ¿sí me entiendes? Claro. Es difícil, porque a ti como artista te hace la gente, a ti como artista te hace la gente, pero estas nuevas canciones van a escuchar y van a decir, es ella, eso lo hizo ella, eso lo escribió ella. No, entonces ahí toca estar superpendiente, por favor, a lo que viene y lo que viene también como actriz, porque lo que acabas de decir aplica para la música, también para la actuación, es decir, el reto es constante. Y entonces, si ahorita aceptaste este personaje de perfil falso, me imagino que el que viene será mucho mejor y más ahora que ya el mundo entero te conoció en una plataforma tan importante como es Netflix. Así que sorpréndenos, Dani, esta va a ser tu casa siempre, este va a ser tu programa, siempre vamos a sentirnos orgullosos de ti y siempre diremos que es una mujer de nuestra tierra, por favor. Porque además somos paisanos, porque yo soy cesarense también, vallenato, y esta mujer se creyó en Bayupar, nació en Kurumani y Cesar, así que para mí de verdad que es un doble orgullo ser colombiano, ser cesarense y ser vallenato, un triple orgullo. Pero sobre todo, si no fuera nada de eso, también me sentiría orgulloso de ver una mujer como tú, como ha venido solventando y evolucionando todas estas situaciones con la madurez que se necesita, porque de verdad que uno hoy está aquí y no sabe mañana dónde está. Y creo que lo tienes clarísimo y por eso lo has asumido como lo has venido a asumir. Es que bueno que estés aquí, ojalá que todos nuestros paisanos colombianos en el exterior, se están en este mismo orgullo que estoy sintiendo yo por ti. No, pues yo agradecida enormemente de estar acá, porque hace rato en Ciro quería estar en tu programa, ya lo habíamos conversado, no se había dado la oportunidad, pero era justo innecesario. Me voy a despedir con un beso, porque es que, por favor, esto lo mereces, señores. Es Daniel Azarria, son las mujeres de mi tierra, yo soy Adolfo San Juanelo, nos vemos en nuestra próxima emisión. Son las mujeres de mi Colombia, son las mujeres de mi nación, son las mujeres que dejan huella, son las mujeres del tricolor, las mujeres de mi tierra.